Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen matas 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo estar visitando nuestras diferentes plataformas digitales Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Opositores de Camuapa comentan ¿Cómo está afectando la oleada represiva del gobierno? Detalles en el siguiente reporte de Radio Camuapa Es un acto desesperado más del gobierno Y del sistema dictatorial Empleo de Ortega y Murillo Para mí no expresa más que una idea Descabellada, de venganza Desesperada contra el pueblo azul y blanco Esta es la reacción de algunos opositores Después de conocerse Las últimas acciones represivas Del gobierno sandinista Durante las festividades patrias Según el doctor Carlos Flores Es el resultado por el operativo De las papeletas que aparecieron Por todo el país En las semanas anteriores Y que eso los agarró Como decimos en Política Nicaragüense Movidos Y es una situación en la que Él se sintió Desesperado Y se sintió amenazado Y arrinconado Porque no Una reacción nueva De protestas cívicas Mujeres con liderazgo en la comunidad También cuestionan al gobierno Y rechazan su propuesta De cadena perpetua No es lo conveniente Porque Eso sería como una Como un Algo que no está Que se tiene que hacer El análisis y estudios Para aprobar Esa ley Que realmente Le está proponiendo A los opositores Disfraza su forma De expresarse De hablar De dictar leyes Para totalmente Criminalizar A lo que es la oposición Los sectores de oposición Coinciden que Si este escenario Se mantiene No habría condiciones Para un eventual Proceso electoral A finales del próximo año No hay como Mucha esperanza En que haya Unas futuras elecciones Justas Sino que Unas elecciones Este Contaminadas Unas elecciones Fraudulentas Es lo que podría haber Un disfraje En las elecciones Como siempre Lo han venido haciendo No hay condiciones Hasta este momento Y futuras elecciones Porque Con esta Situación Que él está haciendo Y realizando Las acciones Armando a un montón De personas A su manera A su estilo La situación No va a ser Nada favorable Para la oposición Y se va a mantener De manera Inalterable El asedio Y la persecución A los opositores Y no va a haber Cabida a un proceso Electoral Y a una campaña Electoral Desde Camuapa Provincia ganadera De Nicaragua Para Voces en Libertad Informó Juan Carlos Duarte Sequeira Varios sectores Reaccionan Ante la propuesta De Daniel Ortega De instaurar La cadena perpetua En el país Con la que amenazó A los opositores Así lo vemos En el siguiente reporte De República 18 El reciente discurso De Daniel Ortega Quien aprovechó Los actos festivos Por el aniversario De la independencia De Nicaragua Para amenazar A la oposición Y defender Su propuesta De reforma A la constitución Política Estableciendo Cadena perpetua Para quienes Para quienes Cometan Crímenes De cambiar De cambiar Estas penas O que se pretende Con una reforma Constitucional Número dos Que se deje en evidencia La subordinación Del poder judicial Porque indican Que han orientado Al poder judicial Que presente Una iniciativa de ley Cuando se supone Que el poder judicial Debería ser independiente Del ejecutivo Igual que el resto De poderes del estado Sin embargo Se evidencia La clara subordinación Del judicial Como de los otros Poderes Al ejecutivo Y por eso Estamos en una dictadura Y en un gobierno Totalmente represivo Y número tres Se envía un mensaje A los activistas A los defensores A los opositores Y a quienes Se opongan O critican Al gobierno De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Familiares Y representantes De presas Y presos políticos Rechazan Esta propuesta De reforma A la constitución Ya que advierten Se trata De una estrategia Más del régimen De Ortega Y Murillo Para reprimir Y perseguir A la oposición Nicaragüense No aceptamos Las reformas A la constitución Y menos al código penal Que encaminen A sentenciar A cadena perfecta A los opositores A esta dictadura Exigimos respeto A los derechos humanos De todos Los y las nicaragüenses Sin excepción Y exigimos justicia A todas las víctimas De violencia Y el cese De la impunidad Esta nueva ley Viene a traer Más indefensión A toda Nicaragua En sí No solo A los opositores Ya porque Es una ley Que no tiene Interpretación clara De lo que es Un crimen De odio Está a interpretación De ellos mismos Porque ellos mismos Hacen las leyes A su conveniencia Como fue el caso De la ley Del terrorismo De acuerdo A los familiares De presos políticos En el último mes Más de 15 personas Han sido secuestradas Y privadas De su libertad Entre ellos Presos políticos Activistas Opositores Y campesinos Libertad Para las franzas Políticas Este es un reporte De República 18 Para Voces en Libertad El comercio De hortaliza Está deprimido Y los productores Denuncian Los bajos precios Detalles En el siguiente reporte De Roberto Mora Hortalizas Y perecederos Sobreabundan En el mercado Alfredo Lazo A pesar de que Las ventas Todavía no se recuperan Son pocas Las pérdidas De hortalizas Que han tenido Los comerciantes Producto de la humedad De la fuerte temporada Lluviosa Que azota El norte del país La verdad Que había bastante siembra Pero Se ha promediado Con lo de la lluvia Que ha dañado Una parte Así Entonces Se mantiene Prácticamente El precio De tomate Chiltoma La cebolla Que es importada Esa ha mantenido El precio También ¿Cómo están Las ventas Ahorita? Una pila Y todo ¿Y qué tal Les ha afectado La humedad Hasta el momento Por el limón? Sí Se bota Se bota Un poquito Digamos No la cantidad Pero Claro Claro que se bota Algo El repollo Y la papa Son algunos De los perecederos Que actualmente Abundan en el mercado Alfredo Lazo De Estelí Debido a que Los productores Han tenido Muy buenos resultados Rodolfo Cruz Es uno de los intermediarios Que comercializa Papas Y repollo Esta vez Trasladado Desde la subzona De Miraflor Donde los precios Han caído Desde 1700 Córdobas Que pagaban Hace algunas semanas Por quintal A 600 Córdobas Actualmente La papa Está barata Ahorita También Está barata ¿No ha habido Pérdidas Por la lluvia? Para los agricultores Sí ¿Han tenido Ellos pérdidas? Han tenido pérdidas Ok Mucha lluvia Mucha agua Mucha lluvia Mucha agua Y Va saliendo en cantidad Ahorita la papa Ok ¿Y usted Le está yendo bien Hasta el momento ¿Cómo está el mercado? Hombre Aquí Regulares Pero sí se ve No se ve Mientras en el campo Los productores Como Ulises Navarro Quien estableció cultivos En las comunidades Del Maciguero Y los Jogos Del municipio De Estelí Donde obtuvo Buenos resultados En el ciclo De primera Espera que las lluvias No tengan efectos Negativos En las plantaciones De tomates Que tiene Actualmente En el ciclo Anterior Se había sembrado Una manzana De tomate Y no me fue mal Pero ahorita Vamos en nombre De Dios Que no sabemos Cómo va a estar Cuando Cuando esté la producción ¿Quiénes sembrados Tomate? Sí ¿La lluvia No le han afectado Hasta el momento? Pues la lluvia Hasta la fecha No me ha afectado Pues bueno Sí porque Lo tengo en una parte alta Pues bueno Hasta la fecha No me ha afectado Ahorita lo que le está afectando A unos precios Decía Exactamente Bueno La sobreproducción Pero Esta fecha Está tratando De subir Asimismo Tiene lista Las semillas de papas Que Navarro Espera sembrar En los próximos meses Con esperanza De que el mercado Le ofrezcan Mejores precios Que los actuales Con la edición De Adilson Briones Para Voces en Libertad Desde este Lee Informó Roberto Mora Un grupo de mujeres Protestaron Frente a la Embajada De Nicaragua En Costa Rica Por los últimos casos De violencia Y asesinatos Perpetuados Contra las mujeres Nicaragüenses Así lo vemos En el siguiente reporte De Nicaragua Actual En horas de la tarde Un grupo de mujeres Exiliadas En Costa Rica Y feministas Protestaron Frente a la Embajada De Nicaragua En este país Para responsabilizar A la dictadura De Daniel Ortega Y de Rosario Murillo Por los últimos casos De violencia Y asesinatos Contra las mujeres Nicaragüenses Las demandantes Rechazaron La orden Que ha dado El dictador De liberar A presos comunes Porque consideran Que en estos Han aumentado Los niveles De violencia En el país Pero también Demandaron Que el cumplimiento A la ley 779 Ley integral Contra la violencia Hacia las mujeres Y pidieron Que no se Exista Mayor mediación En los casos De violencia Contra las mujeres Vamos a presentarles También Una información Que dieron Un comunicado Que leyeron Fuera De la institución Diplomática Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerda Esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se Suscriba a nuestro Canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre Se mantenga Informado Les reiteramos Tome todas las medidas De prevención Frente al coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz